Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro queda aquí Y consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieto y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Solo por instinto sabiendo amar Solo y siempre yo junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansado de esperarte Oh no mi vida amor No aguanto más Hoy regreso, quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no, no te creo amor Tú me das y todavía me juras que es la última vez Es mejor si no me fío Busco en la noche cada estrella Tu reflejo Mas todo esto no basta Y ahora crezco Oh mi vida no, no aguanto amor O regresa o quédate O regresa o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no, te creo amor Tú me vas y todavía me juras que es la última vez Es mejor si no me fío Es mejor si no me fío Tengo miedo Tengo miedo, ayúdame aluminum Tengo miedo, ayúdame Tengo miedo, ayúdame